como dice el título del directo dice respondiendo sus preguntas de insta así que les voy a decir antes de todo de qué trata yo puse una cajita de preguntas en instagram de hecho si pueden checar en mi instagram que es amablitz me pueden seguir los que no me siguen para que ustedes preguntaran pues alguna duda que tuvieran o así la neta yo lo que les pedí muy específicamente a todos es de que fueran muy originales porque pasa muy seguido como que siempre son las mismas preguntas repetidas y así el 100 preguntas en 5 minutos yo ya lo grabé entonces pues ahí contesté algunas preguntas pero yo pienso que son preguntas muy básicas las que respondí ahí y la verdad es que ya ni me acuerdo qué respondía y no ni qué respondía y les voy a enseñar más o menos cómo aparecer aquí o sea aquí está la cajita aquí ven ven mi historia y les puse bueno no se enfoca pero dice sus preguntas aquí me chidas aquí entonces yo le yo me meto a esa historia y luego ahí aparecen todas las preguntas de todos y luego ya de ahí yo elijo vamos a ver hay una muy polémica que dice ¿Odias algún streamer? miren la verdad es que yo les voy a contestar con sinceramente toda la verdad y la respuesta es hay un streamer que se llama Ari Games obviamente la verdad es que no no me trato de enfocar en de que te odio maldita estúpida maldito estúpido o sea la verdad es que a mí me daba mucho miedo cuando empezaba a hacer directos como que entrar en los salseos y en el hate porque yo la verdad yo quería estar con todos amor y paz entonces la verdad yo siempre le he sacado la vuelta a eso hay un salseo con alguien y veo en twitter o en instagram y yo ni comento yo de que o sea yo me la paso leyendo todo el chisme pero no me meto ni comento ni nada preguntan ¿cuál es tu palabra favorita? pero no puedo decir una palabra favorita no tengo una palabra favorita uso muchas palabras como muy repetitivamente pero no es porque sean mis favoritas tengo la maña de decir brah no sé qué brah 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 pero lo digo porque tengo esa maña no porque esté chida y mi palabra favorita es brah la voy a decir todo el chisme también tengo una muy mala maña que no me gusta que cuando digo algo de broma o según yo que me quise hacerla graciosa y decir algo de broma es de que ¿de? ¿por qué empezaste a hacer directos? este esa es una pregunta pienso que ya he contestado muchas veces pero también siento que es una pregunta muy sonada si quieren después les hago un story time de literal como me animé a hacer directos yo pienso que eso también podría ser más que todo un video completo ¿qué deporte te hubiera gustado practicar profesionalmente? pregunta Ray Ricardo1945 profesionalmente me hubiera gustado practicar básquet cuando yo estuve en la primaria y en la secundaria practiqué básquet se podría decir como unos 5 años yo creo más o menos unos 5 años se podría decir practiqué básquet y amaba el básquet lo amaba no tienen una idea o sea era mi pasión el básquet era la capitana y la verdad no es por nada pero me iba muy bien era la capitana del equipo este gané un trofeo de la zona de campeona canastera de la que era bien raro pero así se dice de que metí muchas canastas las más canastas de todos los equipos de la zona yo estaba en el equipo de mi escuela entonces me iba muy bien extraño mucho el básquet ¿cuánto tiempo llevas streameando? pregunta Sebas-H-M1 llevo streameando empecé en el 2019 en enero del 2019 entonces llevo un año cuatro meses streameando Dayane y un bajo Meli ¿podcast favorito y por qué? amo leyendas legendarias soy súper fan soy súper fan de leyendas legendarias cuando fui a los Spotify Awards quería foto con ellos la neta o sea yo vi a Bad Bunny pero obviamente ya sabía que iba a ser imposible con ese con Bad Bunny foto y las segundas personas que yo quería era una foto eran los de leyendas legendarias Eduardo.flores0404 pregunta ¿tocas algún instrumento? sí toco el piano ya he tocado alguna vez piano en directo hace un chorral pero lo malo es que tengo mucho tiempo de simpla sin practicarlo entonces hace poquito retomé las clases pero luego ya me salí solo duré como un mes me gustaría tener más tiempo la verdad para seguir practicando piano y alguien solo me pone ni siquiera sé si me está atacando o si es una pregunta real ¿te crees mejor que otras personas? pero esa es una pregunta o está atacándome y yo de qué no alextreviño.g me pregunta ¿cuánto mides? que esto ya lo he preguntado muchas veces y también lo he contestado muchas veces mido 1.58 ahora neta estoy chaparra a ver esa está interesante Bismarck Arturo 2031 top 5 youtubers favoritos está muy difícil porque en realidad no sé no sé cuáles son siempre es de que veo lo que casi todos ven 5 ¿verdad? rubius misa los polinesios ¿qué más? es que casi nunca los nunca los Luisito Comunica me gusta también y un Dross sí Dross muy poquitas veces soy fan de algo en realidad así de que súper hiper mega fan súper me muero por esa cosa what a jose yo en bajo curi 13 entre paréntesis asesino serial literal de que si pudieras matar a alguien por 10 mil dólares pero de forma muy violenta ¿lo harías? bruh no what ¿qué pedo? ¿quién mató? o sea ¿lo harías gratis? no no mataría a nadie ni por dinero ni gratis ni nada Rey Ricardo 19.45 ¿cuál es tu traumafobia? desde chiquita ahorita lo vieron la tripofobia la tripofobia siempre ha sido desde chiquita ni siquiera antes sabía cómo se cómo se llamaba lo descubrí ya más grande pero la otra pregunta de Focateles si hubieras estudiado otra carrera ¿cuál sería? y crees que si eso hubiera ocurrido hubiese ocurrido ¿no harías streaming? yo no pienso que mi carrera haya influido en realidad o sea lo que yo estudié yo estudié diseño industrial ya me gradué ya todo pero no es como porque odio ahora el diseño industrial y ahora decidí hacer directos o sea eso no tiene nada que ver entonces si yo hubiera en realidad elegido otra carrera a lo mejor hubiera terminado igual haciendo directos ¿sacán? o sea porque no lo sabía o sea no lo planeé es como literal fue el destino entonces tal vez hubiera elegido más bien este audiovisual sino que más para saber más cosas ahorita de cámaras y edición de videos y producción pero para mejorar en todo lo que hago actualmente pero que si hubiera estudiado no sé contaduría o si hubiera estudiado no sé doctor tal vez ahorita lo hubiera preferido en vez de hacer directos yo pienso que no influye en nada este alguien pregunta esta sale porque sale y luego dicen ¿cuánto miden tus ojos lindos? ¿what? ¿quién se mide el ojo? real pregunta seria ¿quién se mide el ojo? pero claro que nunca me he medido el ojo en la vida paniquediego pregunta ¿con qué famoso te gustaría tener una foto? ahorita creo que Bad Bunny creo que me gustaría tener una foto con Bad Bunny Germán MTC dice algo que verdaderamente te haya hecho llorar todo me hace llorar a mí entonces no puedo decir algo así como de que solamente lloro con esto porque la neta es que yo lloro por todo Jocelyn Contreras Vázquez pregunta ¿tienes buena comunicación con tu hermana? la verdad es que sí a lo largo de la vida pues ha habido momentos obviamente en los que hemos estado más unidas que otros momentos yo pienso que ahorita podría ser uno de los momentos que estamos más unidas por dedicarnos a lo mismo y pues obviamente nosotros nos llevamos cuatro años de diferencia así que hay etapas que obviamente por ejemplo yo tenía 18 y yo ya comenzaba a salir y pues ya podía ir al antro y Ari tenía 14 y pues ella apenas iba a comenzar a ir a 15 años y pues obviamente no teníamos las mismas actividades obviamente cuando yo estaba en mi adolescencia pues ella hacía otras cosas y así pero ahorita se puede considerar que es una edad que a lo mejor pues todavía obviamente o sea todavía está la misma diferencia de edad pero tal vez tenemos como que un poquito más en común las actividades así que eso hace que seamos más unidas pienso yo regino yon bajo mg pregunta ¿te gusta el anime? no puedo decir que me considero super fan pero si he visto varios animes de chiquita pues vi los normales de que sakura digimon ronmo y medio pokemon y así pero este ya de grande que yo me haya puesto a ver un anime es el que siempre digo la de your life in april vea es este que les dejo por acá ese lo amo me encanta este yo creo que es de mis favoritos y oremonogatari que no lo he terminado yo me gusta mucho la película de shihiro y también la película de your name también me gusta mucho edward guión bajo ds3 pregunta ¿aceptarías doblar un personaje en alguna película y a quien te gustaría representarle la voz? la primera es que sí sí me gustaría hacer doblaje yo siento que está muy difícil pero es una experiencia que sí me gustaría vivir y la dos a quien te gustaría representarle la voz no sé o sea como que no tengo así como un personaje de que me gustaría ese personaje de que barro es paquita la del barrio ¿qué? vean esta pap pap 096 pregunta ¿cuánto cobrará Shrek por sus clases los jueves? gracias muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho no sé y nunca lo había pensado ¿cuánto cobrará? ¿qué? no entiendo parece que la gente fue que tengo que darle la mejor pregunta anda me voy a fumar un churro y déjenmelo y empiezo a hacer unas preguntas bien raras de ¿por qué los andos tenemos pezones? ¿el Toby se sirve primero la leche o el cereal? o sea no lo entendí o sea literal ¿usarías tu traje de Shrek en la vida real? pregunta Matisse sí obvio sí claro que sí ¿en qué les dejo una fotito de mi monita de Animal Crossing vestida con el outfit más chido de Shrek pregunta si te peleas a golpes con Ari ¿quién ganaría? pues obviamente yo obviamente obviamente yo soy la que trae barrio obviamente yo ganaría comida rara que para que todo sea asquerosa pero para ti es una delicia pues como mucho mayonesa se podría decir que tal vez como más mayonesa que muchas personas tal vez podría ser eso Lola Arre me pregunta ¿alguna vez has sentido una atracción por una chica? no en realidad así de que atracción de que me guste no o sea obviamente hay muchas morras que se me hacen guapísimas y la última que se me hizo guapísima que literal van a decir que basic pero es a la que todos nos hacen guapísima que es este exquisito o sea pero siento que es más como está súper chida y súper guapa quisiera ser ella no de que está súper chida súper guapa me la quiero llevar sacan toda más otra más chida ¿te has pasado con con Ari Gameplays? red social favorita creo que ahorita es TikTok podría decir que TikTok que dice el Manuel es que vean les voy a enseñar algo les voy a enseñar en realidad cuántas preguntas son y por eso por qué me tardo tanto y por qué no puedo elegir pero bueno para que no vean que yo les mentí y la verdad le traté de echar muchas muchas ganas a este video y contestar lo más que pude y lo mejor que pude también pero creo que iba a ser un video ni de 10 horas o sea era demasiado estoy muy agradecida por todo el apoyo y por todas las personas que estaban participando y haciendo todas las preguntas gracias a todos los que me siguen por todos lados les mando un beso muy muy grande y pues espero poder haber contestado todas sus preguntas les mando un beso gracias hasta la próxima ¡Suscríbete!